Ay mi gente, espero que estén bien Hoy vamos a hacerle a la Jeep Vacuum Y empezar el shampoo por dentro Porque está en este En el video anterior No sé si les dije Pero La he testado Porque Yo la pulí ya, eso fue lo único que hice Le di una pulita Para que se viera decente, para que cogiera brillo Pero más nada ahí So, por si acaso Yo sé que está brillosita No es que me la dieron así, fue que yo le di una pulidita Me la dieron más o menos Así como está en la entrepuerta Pero nada, será algo por si acaso Se me había olvidado Y nada, ahora vamos a ver, vamos a darle Vacuum y shampoo Tan pronto empecé a hacer vacuum Me encontré con esos pelitos Que no hay Dios que los saque Que le di, le di y están bien pegados Yo había comprado esto hace tiempo No recuerdo si eBay o Amazon El museo lo pagado Lily Brush Vamos a ver si los quita Ah, mira cómo funciona esto Que brutal Y no salía con las máquinas Bueno gente, cómprenlo Nunca lo había probado Lo compré porque un día tenía la necesidad Y mira Ya va tiempo allí Mira eso, que brutal Bueno gente Que tenga muchos perros Y los monten en su vehículo Ya saben, mira Lily Brush Lily Brush Creo que fue en Amazon Pero no estoy seguro Ya está Ahora pasa ahí Tienen la misma área Con el brush Y volví a sacar más pelos Mira eso Saca pelos invisibles Vamos a darle ahí un poquito A ver que sabéis Que están incrustados A ver ¿Ves? Que se ha cao varios Está brutal esto Estoy huqueado Jeje Y estamos en las mismas Los pelitos de pejo Miren cómo esto trabaja Mira Qué maravilloso Está bien brotando Vamos a verla Así Y los abstractas Aquí abajo Acumulamos ahí Eso es todo Creo Vamos a ver Un poquito Aquí Vamos a ver Mira Aquí Aquí está Miren eso Afuera menos Hacer el shampoo Ya terminamos de darle vacuum No está al 100% Obviamente Pero En vez de hacerle el shampoo Tan pronto ahora No va a pasar Lo que voy a hacer Es que voy a limpiar Consolas Esto está bien sucio Voy a limpiar primero Todos los accesorios Creo que ese sería El proceso Debido Limpiar todo eso Todo eso Está sucio Limpiarlo bien chévere Y después le vamos a chavar El cover de Redneck Se va Se va Vamos a ver Vamos a ver Qué tan mal estado Está el guía original Oh Está horrible Pero esto está peor Se va Vamos a limpiar Ahí los De dónde van los pies O el reposapico Como se le llame Ahí la gasolina El freno Este plástico Que está todo manchado Lo tenemos remojando Está bastante sucio Esta parte de aquí Y también Aquí donde va el cinturón Está bien sucio Aquí les enseño un poquito mejor Al sol no deja No deja que les enseñe Pero Pueden imaginarse Mira eso Todo manchado Gente ahora vamos Para el proceso Del champú Este líquido Se le va a estar Se le echa A la máquina Aquí Y Obviamente Déjame agarrar el pistilo Y con el pistilo Pues Uno lo aplica Tú lo aplicas Por todas las áreas Lo vamos a echar Por todo eso Y luego Vamos a limpiarlo Y verán el resultado En unos minutos Bueno mi gente Hasta que me alcanzó El día Y les voy a enseñar Todo lo que pude hacer Chequense esto Miren eso Todavía se le puede dar Otra manita Todavía el sitio Más sucio es ese Esa mancha Está saliendo Poco a poco Pero en realidad Está feo Miren eso Todavía hay un par de spots Pero Wow La diferencia Mucha Y nada Corillo Esto es todo Por hoy Ya mañana Otro día Voy a dejarle Otro videito A la parte de atrás Y Los Asientos El asiento de atrás Y los dos del frente A ver como quedan También Que esos si Están bastante manchados Pero nada Corillo Gracias Denle like Suscribanse Compártanlo Y vamos para encima ¿Hm? ¿Hm?